¿Qué ha podido percibir usted en esa visita? Señora Máxima, siempre en reiteradas ocasiones ha denunciado ciertos abusos por parte de la empresa. ¿Qué ha podido percibir usted en esa visita? Mira, que independientemente del daño físico, que es un daño que se tiene que medir, obviamente a partir de un médico legista, sí hay un daño psicológico evidente, ¿no? O sea, si hay una persona que está afectada por, digamos, toda esta presión mediática que hay en torno al tema. Ahora, a partir de eso, determinar cuál es esa zona, si es esa zona que ella afirma como propia, con documentos que además le dan a ella la certeza de que es así, o si no lo es, tal como afirma Yanacocha, que también tiene documentos que lo sustentan, tienen que haber caminos civilizados de resolverlo y no esta constante agresión cada 15 días, sea o no física, que es una agresión psicológica, porque es una mujer que está sola, a 4.000 metros, con incapacidad de comunicarse o de pedir ayuda, y esas cosas te pueden llevar a una situación desesperada que no va a ser buena para nadie. Entonces yo creo que esta primera visita es para decirles a la señora Acuña, estamos aquí como Estado, vamos a cumplir el mandato de la Comisión Interamericana en términos de medidas cautelares. ¿Usted sí reconoce que es su casa? Bueno, hay una posesión, digamos, yo no parto de la premisa de nada, porque eso lo define el Poder Judicial, no lo defino yo, pero sin duda ella está viviendo ahí, eso es una cosa que tú ves físicamente, entonces ya negar un hecho es pues absurdo, y yo creo que el Poder Judicial se va a pronunciar tanto sobre el certificado de posesión que ella tiene, como por la propiedad que compró Yanacocha, pero en cualquier caso eso no va a reservar el problema, eso va a ser el inicio del problema, si es que ahora hemos llegado antes a encontrar una salida. Una de las preocupaciones que ayer tenían los ronderos y también la señora Máxima era el tema de la transitabilidad, ¿cómo ha visto usted este documento? Este es un tema difícil, yo voy a plantear una conversación directamente al más alto nivel en Newmont, porque yo lo que sí creo es que tiene que haber un relacionamiento entre la empresa y las comunidades distinto, entre esta y cualquier otra. Claro que ayer nuevamente había habido un enfrentamiento entre la empresa, ¿tú más se ha corroborado eso? Sí, efectivamente, de ambos lados además, me lo corroboró ayer el superintendente de Derechos Humanos, y lo corroboró hoy día la señora Máxima, y esto se va a dar cada 15 días, por este famoso ejercicio de la defensa posesoria, no se olviden que hay un tema judicializado, que obviamente yo no, ni puedo, ni creo que sea correcto que participe, pero para que esa judicialización se mantenga hay un área del terreno que ambos consideran que propiedad o posesión que les pertenece, y entonces hacen defensa posesoria, y eso para mantenerse según la ley es cada 15 días, entonces vamos a tener este incidente cada 15 días, si no encontramos una salida conversada, en el que Máxima pueda tener tranquilidad y la empresa no esté constantemente en esta exposición. Si es terrible que le suceda algo a cualquiera de las personas que están bajo protección de medidas cautelares, digamos, si es terrible que le suceda a cualquiera, en cualquier circunstancia, demuestra una deficiencia desde el Estado, si teniendo medidas cautelares no eres capaz de garantizar lo que se te ha pedido, que es muy simple, examen psicológico en todos los casos, y examen físico general, es un tema concreto, y segundo, el tema de la protección a la vida y a la integridad, esas son las dos cosas que protegen la medida cautelar, así que yo espero que eso lo podamos garantizar, hemos estado con la policía también haciendo coordinaciones, se está cambiando a la policía destacada Cajamarca.